Ante el rezago que existe en materia penal sobre sentencias en el sistema tradicional en Quintana Roo, señala el magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado que en Playa del Carmen y Cancún es donde más el rezago existe, sobre todo en sentencias para internos en las cárceles y que para ello se podrían colocar juzgados itinerantes que bajarían esta carga de expedientes y rezago en sentencias. Juzgados itinerantes que pueden funcionar y para que podamos nosotros estar en los tiempos que esperamos para la ciudadanía. Son juzgados que se crean especializados para abatir rezago, se hizo en materia penal para dictar órdenes por ejemplo y de esa manera se fueron ayudando. Por ejemplo en Cancún hubo juzgados que se estuvieron saturados y se puso personal para auxiliarlos para que puedan estar, ahora sí que por ejemplo en los rezagos que habían en sentencias puedan ellos abatir ese rezago y dictar las resoluciones en los tiempos esperados. El presidente está considerando y está evaluando y está pensando en algo similar para que de esta forma se pueda estar pues a los tiempos que esperan sobre todo en el dictado de las resoluciones. ¿Y esto a qué se da? Eso es lo que se está analizando, por ejemplo la verdad, la realidad es que existe gran demanda en todos los factores, escuchamos el informe del presidente de que hubieron más de 28 mil inicios en las diversas materias y hubieron entonces, pues eso es lo que se está precisamente estudiando para ver de qué manera se pueda dar un servicio de excelencia. El magistrado Luis Gavino Venida Burgos detalló que en la entidad se habla de que existe un rezago de hasta un 70%, sin embargo ya se buscan las estrategias y alternativas para que las personas internadas en estas cárceles puedan tener la agilidad de una sentencia condenatoria o absolutoria en el menor tiempo posible, claro está, de acuerdo a la dimensión del delito de que se le esté imputando. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.